...y pido disculpas y perdón, y te lo juro que yo no, y no crea que porque vengo ahorita, porque me aguanta calor, me soné en una puntuación ahorita, y así ya, y allá pues... Ahora, quiero que no te me muevas de ahí, por favor, en tu experiencia, porque he tenido a veces detalles con ella, porque no es fácil, día a día ella lucha por ser mejor, lucha por todo. Dile un consejo, de tener lo que tiene ahorita, a que un día diga, me voy a ir, ¿con qué se va a encontrar? Pues que se vea con la experiencia de ahorita, chécame, no tengo nada, ahorita solamente voy a pedir el apoyo de Dios, y de mi padrinazo, si ves que me quiere apoyar, porque no se lo vengo a exigir, es si puede, servido si puede, si no, yo me la voy a ver, a ver cómo. No, pues claro que sí. Y perdóname lo que se va a decir, y no se lo vengo. No, te voy a comprar las cositas que dices, para que vengas. Venga, bien, déme, no traigo nada, mira, me traigo un pajarito, y un tapabocas. Bueno, el pajarito sí me lo traes, que no lo uses otra cosa, pero siempre. No, sí, ajá. No, déjate el pajarito, mija. Pero a ver, ¿cómo lo vas a dejar? ¿En qué parte? ¿Dónde va a vivir? Moniquita. Ahí es en la pasita del terreno. Bueno, mucho cuidado. Sí, porque... Yo le voy a traer una jaulita. Le pedí al jefe que quiera verlo, se lo juro, me hinco si quiere, me hinco ahorita. Le pedí al jefe que quiera encontrarlo hoy, este día, y me voy a pasar por el árbol, en la catedral, y cae el pajarito. Y agarra, que a usted lo que guarda en la cañita. Sí, y a ver. Y ya, donde tiene este vasito. Fíjate, yo no soy llorón. Soy una persona que difícilmente se me salen las lágrimas. Más que por mis hijos, ¿no? Y mi madre. Sí, claro, claro. Pregúntales. ¿Yo lloré? Sí, apá. ¿Cuando se me fueron? Sí, yo lloré. ¿Lloré? Porque les dije, no saben lo que están haciendo. Sí, sí. No se imaginan a dónde van. Sí. Yo a ella le digo, ¿a poco crees que vas a sobrevivir allá donde estabas? No. Ve el calor. Yo nunca lo había visto así, mija. Nunca la niña. Nunca te había visto así. Porque cuando ellos llegaron aquí, Moniquita, era invierno. Sí. Y venían muy monos. Sí, gordos y todo. Gorditos y todo. Sí. Y todos. Y estábamos allá abajo. Yo creo que lo vi. Me impresionó también. Así como él te ve muy bien a ti, yo a él le veo, perdóname, mal. Sí, pero ahorita me voy a poner vitalmente. Mal, este, quemado, los ojos rojos, flaco. Claro que sí, yo lo sé. Flaco, genoso, canciones, sin ilusiones. Sí, pa, pero. Pero pues ya me encontraste. Es que me necesita una hormona. Ah, tengo una hormona de vaca. Ándale. No te lo pongan, no te lo pongan. Ajá. No, pero gracias a Dios, pa, no tengo síntomas de nada. Ajá. Quiero que sepan que desde que me fui lo he tomado medicamento. Este, pero no, este, yo para acá no, yo para acá no, yo para acá no, jamás. Oh, no, sí, 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 sí. Sí, mucho menos usted. Tú. Y ante el primero dos. Sí, sí, sí. Y me respeto para todos. Claro, claro, claro. Me gusta, me gusta. Bueno, ahorita voy a tocar un tema que la gente dice. Sí. Gilbert, ¿y te acuerdas cuándo? No se me vayan, ahorita volvemos. Sí, claro.